¿Qué es el candidato? Una acordada donde cada lema puede decidir de qué manera poder dirimir su futuro candidato o el precandidato para ser después el día de mañana electo, vamos a suponer, juntos por el cambio. Ellos dirimen internamente poniendo un candidato en cada lista, y después el que mayor cantidad de votos, al igual que el intendente, obtiene es el que va a resultar ser defensor del pueblo. En el caso de la renovación, obviamente es distinto, se optó por tener un candidato solamente, que en este caso, bueno, vuelvo a ser yo. Que yo tuve la lista anterior, pero tuve suplente. Exacto. Alberto, este tiempo que está terminando, estos cuatro años de gestión, lo ha tenido usted como uno de los protagonistas en varios conflictos que se dieron, bueno, vecinos que protestaban por alguna cuestión, inundaciones, relocalizaciones, inclusive intrusiones, donde usted tuvo que mediar un poco entre los manifestantes y lo que es el Estado, la justicia, problemas con el agua potable, también lo han tenido ahí como protagonista. Sí, tiene que ver con decisiones de gestión. Yo creo que básicamente la herramienta que es el plexo jurídico que está comprendido en la Carta Orgánica y después una ordenanza, la número 38, habilita a que el defensor del pueblo tenga participación en varios órdenes, la vida institucional y social, básicamente. Ahora, ¿en qué lugar actuamos nosotros? Actuamos básicamente en los conflictos, que pueden ser de tipos particulares, por ejemplo, problemas de mediación, problemas entre vecinos, circunstancialmente, donde vos podés mediar y podés entender y tratar de colaborar con tu equipo para poder derimir cuestiones en términos particulares, por decirlo. Que yo entendí básicamente que el municipio, al tener un ámbito de mediación permanente, no deberíamos trabajar tanto en eso, pero sí pensar en la cuestión más colectiva. ¿Por qué? Porque justamente la representación que nos otorga la Carta Orgánica y la Constitución, artículo 43, habla de la representación colectiva. Si bien hemos tenido un revés con respecto a algunas cuestiones de orden nacional, el Juegado Federal, el próximo día vamos a tener el fallo definitivo y vamos a exponer a la ciudadanía para que se sepa, dentro del trabajo que hacemos, dónde va destinado el dinero de los posadeños y cómo trabajamos nosotros. Nosotros optamos básicamente por trabajar esa dimensión, si se quiere, compleja que tienen las relaciones que se dan, ya sea por omisión del Estado, por no prestar el servicio y hemos básicamente tomado todo. Cuando digo todo, digo servicio en general, agua potable, estamos hablando de energía eléctrica, transporte urbano de pasajeros y todo aquello que entiende y vincula a una mala prestación de servicio, a lo que tenga que ver inclusive con el costo, nosotros vamos a estar presentes. Eso nos llevó a tener una participación permanente y constante en todas las problemáticas y en el territorio de la ciudad de Posada e inclusive hemos intervenido a través de otras defensorías, como el caso de Herá, San Vicente, en el orden provincial. Hemos inclusive colaborado con los productores de té de la zona centro de la provincia, con los tareferos, hemos trabajado en la zona norte por el tema del agua, con la gente de San Vicente y con algunos consejos deliberantes, pero básicamente centrado en la tarea de la ciudad de Posada metro a metro, como dijo usted, los servicios, pero también trabajamos en todo lo que tenga que ver con los asentamientos, todo lo que tenga que ver con la titularización de tierras. Nosotros estamos trabajando actualmente y tratando de que haga a pie, como yo siempre digo, la ley del RENAVAP, que es una ley que de alguna manera garantiza en su primer artículo algo que es elemental, digamos, declara utilidad pública todos los bienes, los 4.400 de todo el país. Imagínense que eso da tranquilidad y de alguna manera estamos buscando que el municipio que es el que debe iniciar los procesos dispare los mecanismos. Si bien falta un decreto reglamentario que tiene que ver con el tema del dinero, o sea, el fideicomiso, con el AVE, quien lo va a administrar, etcétera, etcétera, hay un punto, dos puntos que son esenciales y que ya nos permite trabajar, que tiene que ver primero básicamente con el certificado que le otorgue y le permite poder colocar los servicios de manera normal y se termina con el tema de las usurpaciones del agua, de la luz, etcétera, etcétera, porque lo puede hacer formalmente. Y por otro lado, obviamente, esto que es fundamental para nosotros que es el tema de la tierra. Entonces, al declararle de utilidad pública, usted tiene la tranquilidad. Bueno, infinidad de otros temas. Hemos tenido grandes, de alguna manera, encontronazos, por decirlo, con el servicio de SAMSA, que ha sido un problema histórico, si se quiere, que tiene que ver con la parte sur de la ciudad, con un acueducto defectuoso, que bueno, que ahora está en un proceso de, digamos, de recambio, para ponerlo en otro contexto, y que en definitiva es una responsabilidad que el Estado lo tiene, o sea, el Estado tiene que controlar y bregar para que ese servicio se preste normalmente, y ahí sí hemos trabajado fuertemente también con la justicia, porque hemos llegado a un amparo, y obviamente esto implica una responsabilidad institucional que debemos continuar y bregando por esos intereses para que el servicio sea permanente, porque si analizamos el contrato de concesión, que es nuestro trabajo, es ver que se cumpla, no de cambiarla, porque muchas veces me han dicho, bueno, pero ¿por qué usted no es un proyecto? Yo no tengo la facultad de proponer inclusive un cambio, porque en definitiva es una ley provincial, no es que rige para posadas específicamente. Entonces, mi jurisdicción también tiene que ver con mi accionar, o sea, esta cuestión. Bueno, yo creo que esta decisión que hemos tomado de participación en todas las problemáticas nos puso en escena muchísimas veces, y creo que va a seguir siendo así, creo que también es una autocrítica fuerte que se hace la propia gestión del gobierno actual, ya sea provincial o municipal, más allá de la pertenencia política, es, bueno, hay un problema, hay que solucionarlo, hay que ir, traer el problema, sentarlo a los funcionarios, porque de última eso pasa a ser la defensoría, un ámbito de discusión, de debate permanente, nosotros hemos denominado intersecciones, hemos hecho un programa inclusive donde confluyen todos los problemas como un camino, se entrecruzan y nosotros traemos todos los funcionarios y les hacemos ver la responsabilidad que ellos tienen y que tenemos una etapa administrativa que si logramos solucionar el problema ahí, no vamos a pasar a la otra que es la judicial. Hace poquito estuvieron con el tema de la protesta que duró más de un mes ahí en Cabo de Hornos y Ruta 12, ¿cómo se salió, creo que parcialmente todavía, de ese conflicto? En realidad, la demanda que tienen los vecinos, que para nosotros es una demanda racional porque ellos demandan alimento, en primera instancia, en segunda te dicen, bueno, tarjeta social, etcétera, etcétera. Bueno, esta es una cuestión que está vinculada a la órbita, por decirlo, de desarrollo social. Que por ahí no tiene toda la dimensión, o sea, yo no puedo juzgar la cartera como funciona ni es mi interés tampoco, pero si hay una demanda en la sociedad, nosotros como representantes, lo que hicimos fue sentarle en una mesa, explicarle que nosotros no podemos arbitrar los mecanismos de manera personal, o sea, a ver cuántas bolsas le necesitan a ustedes, de 500 nosotros le vamos a dar, no, porque inclusive cuando armamos la mesa para atender el problema, también participan otros funcionarios, por ejemplo, en el caso de ellos, gobierno participó de desarrollo social, la municipalidad de la ciudad de Posada, derecho humano, nosotros, y otro organismo también intermedio para bregar, para que la solicitud y la demanda, primero que todo, llegue a destino, que es desarrollo social, y segundo, que sea en el marco institucional. Y ellos no se prestaban de alguna manera al proceso lógico que hay que hacer, que es el proceso de decir, bueno, un relevamiento, un socioambiental, para que se vea el grado que tiene, de alguna manera, la demanda que ellos están pidiendo, y a partir de ahí hacer de que el organismo, en este caso de desarrollo social, pueda asignarle la ayuda que ellos estén solicitando, y que sea sustentable en el tiempo, que no sea una cuestión, digamos, de negociación, porque si no, se van a armar los cortes en todos lados, yo pido esto y lo otro, no es así. Nosotros intervenimos en el marco institucional. Lo mismo, he hecho, he hecho... Y se dejaron ahora hacer el... Sí, 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 la verdad que sí, el equipo hoy, hoy justamente, ojalá que no llueva, estarían empezando, porque se hace con una ficha técnica, que se consensúa con desarrollo social, y también ya de paso con el IPRODA, y se ve un montón de aristas que tienen los trabajadores sociales, y antropólogos que tenemos ahí, que ellos preparan una ficha técnica, y con eso se hacen herramientas rápidos. ¿De qué barrios son los...? Distintos barrios, A32, A4, Fátima, o sea, hay varios barrios, presente inclusive uno de Garupá, no es nuestra jurisdicción, pero vamos a hacer la asistencia, porque de última va a ir a desarrollo social igual. Claro, la pregunta es, una vez que esté hecho el relevamiento, sé que ya la tarea será desarrollo social, de brindar la asistencia, pero, ¿esa asistencia va a ser directamente a las familias afectadas? Esa es la idea. ¿O va a ser algún puntero que... Bueno, ahí está la cuestión. Ellos en principio, nosotros veíamos que ese era el tratamiento que de alguna manera ellos pretendían, por eso tuvimos varias charlas con ellos, nosotros le hicimos entender básicamente que nosotros no somos un organismo que arbitramos en esa cuestión, eso lo tienen que charlar entre ellos y desarrollo social, si esa cuestión es la que ellos quieren manejar. Ahora, si ellos acuden y permiten que nosotros trabajemos, lo vamos a hacer técnicamente. El equipo va a ir a la casa de cada, digamos, persona o grupo familiar, se hace un socioambiental y se determina, en función a los ingresos, etcétera, etcétera, la cantidad de ayuda que tiene que llegar. Ahí nosotros inclusive, va a intervenir el derecho humano, la Cámara Representante, nosotros, para hacer el proceso de control que verdaderamente sea asignado y que sea lo que corresponde, porque si no, se desvirtúa y nosotros no podemos avalar eso. Exacto. Pero yo siempre digo, el periodo de barbarie, muchachos, terminó. Estamos en un proceso donde los recursos son pocos y hay que orientarlo como corresponde. Y nosotros lo hacemos de esa manera. Bueno, y le tocó un poco también hacer equilibrio entre lo legal y lo que no es legal. ¿A qué me refiero? Cuando estuvo representando o mediando entre manifestantes que peleaban por la titularidad de su terreno y demás, en lugares donde estaban viviendo hace décadas y demás, ahí estuvo mediando usted con la justicia y con el Estado. Cuando se trató de ocupaciones hechas hace poco tiempo nada más, miremos el acceso oeste, enseguida usted estuvo diciendo, esto es ilegal, esto es un delito. Es un delito porque técnicamente, acuérdense que todo proceso tiene acompañado con un permiso de ocupación. Yo le convoqué a los vecinos, le expliqué primero y le invité a una mesa que hemos armado, porque sabíamos que ellos estaban ocupando tierra, parte era privada, que lo privado rápidamente fue salvagordado, después quedaban los espacios de la entidad binacional y así le está y quedaba el del municipio. Que ellos lo tenían claro, o sea, no eran que eran improvisados. Fueron sobre esas propiedades. Entonces yo les invité a los representantes de ambas instituciones, Municipalidad y la EBI, y les propuse si ellos técnicamente le podían brindar ese permiso de ocupación. Ellos dijeron que no. Primero porque el municipio dice, Fiscalía de Estado lo que está para cuidar los bienes del erario público del municipio y nosotros no tenemos esa facultad de otorgar un permiso de ocupación para que se haga de esta forma, salvo que esté en el marco de un programa, un proyecto, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera esto ya estaba poniendo coto, lo mismo pasó con la entidad binacional, ellos se negaban porque hay 80 metros que hay que salvaguardar por el tema de las inundaciones, etcétera, etcétera. Pero bueno, en base a eso nosotros hicimos un trabajo de relevamiento socioambiental y enviamos primeramente a la EBI. Y ahí ya empezamos a ver que había personas que lamentablemente eran titulares de sus casas que oportunamente la EBI les relocalizó en determinados lugares de la ciudad, que a Cuatro, Fátima, etcétera, etcétera. Bueno, de alguna manera esto fue poniendo las cosas en su lugar. Y que hay que entender una cosa, o sea, en ese relevamiento nosotros tenemos inclusive la lista que realmente hay gente que necesita, que estamos trabajando y que eso es lo que hay que determinar y trabajar. Si la necesidad de vivienda hay que iniciar un proceso, la LIPRODA, tenemos que acompañarle, acuérdense que LIPRODA es solidario, no es un lugar donde vos vas y pedís una casa y te dan. Aún cuando la casa sea sustentable hay que pagarla. Esto es lo que hay que entender. Básicamente, son organismos que están conformados para solucionar un problema, pero que no es a discreción, no es que decimos necesitamos. Habrá y hay mecanismos para entender que la parte social debe ser comprendida. Entonces yo digo, siempre hay un marco jurídico para toda acción y es donde debemos trabajar antes de avanzar en estas cuestiones que parece que son tierra de todos y donde tenemos derecho. Si nosotros hablamos de esas cosas, estaríamos yendo hacia un periodo, vuelvo a decir, de barbarie, porque ¿para qué están las normas? ¿para qué están las reglas? Si hay mecanismos. Ahora, ¿habrá que trabajar e incentivar para que haya más apuro, premura para solucionar? Bueno, es una decisión a veces que es política. Habrá que transmitir al gobernador, al presidente de la Cámara, al municipio. Ese trabajo también lo hacemos. Yo permanentemente estoy, cada caso que llega, intento de que no se detenga, que no se cajonee, que no se guarde, reenvío, nota, estamos ahí sobre cada tema. Hemos logrado cosas importantes en la ciudad de Posada, relocalizaciones de barrios enteros, la Chacra 146 hace poco, la Chacra 39, la Chacra 244, 245. O sea, pero es un trabajo, como vuelvo a decir, donde uno tiene que estar todos los días sobre cada expediente. Yo tengo un equipo importante de gente que recién se está consolidando en este esquema. Pueden investigar, pedir información, pueden avanzar en todo. Es una herramienta, la Defensoría del Pueblo, fenomenal para poder y agilizar, básicamente, los trámites. Porque si no, usted sabe cómo son los trámites de la burocracia. Yo celebro lo que escuché de nuestro candidato a gobernador de la provincia, que dice, yo quiero una administración que sea dinámica y no tan burocrática. Me parece que ese es el camino en los tiempos que vivimos hoy, sobre todo por el tema de que el dinero es poco y hay que saber administrarlo y en tiempo...